Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título de hoy tenemos doble relación de la suscripción de Morphe, así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno, y aquí estamos nuevamente señores, aquí se me acumuló la suscripción de Morphe de septiembre y la de octubre, que la verdad es que llegó bastante rápido, entonces bueno, aquí están ambas he estado esperando realmente la suscripción de BoxyChamp para juntarla con la de Morphe de septiembre porque yo no sé por qué, casualmente, las dos suscripciones, como que el mes de septiembre tardaron mucho ay, pero la de septiembre no termina de llegar, yo sé que viene en camino, llegó la de octubre de Morphe entonces dije, bueno, pues vamos a enseñarles estas dos antes de mostrarse, les quiero recordar que Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares yo lo que hago es simplemente estar suscrita a la misma y ellos me mandan directamente la suscripción a la puerta de mi casa, yo no tengo que pagar ningún Google ni nada por el estilo en la cajita de suscripción, de suscripción no, de información, como siempre les digo les voy a dejar el link directo a Morphe si tú quieres suscribirte por ese link que yo te voy a dejar, tanto ganas tú como gano yo ¿por qué? porque a ti, por suscribirte, por ese link, te van a dar la opción de escoger una brochita que te van a enviar totalmente gratis digamos que a modo de bienvenida, aparte de la que te toca en ese mes y a mí, por supuesto, me van a dar punto así que si deseas suscribirte por allí, como les digo, tanto ganas tú como ganas yo y si no, pues puedes dirigirte directamente a la página de Morphe y suscribirte por allí yo sinceramente no sé cuál es, bueno, esta debe ser, sí esta debe ser la de septiembre porque aquí dice la fecha en la que me la vinieron a traer y yo no estaba, no, yo no estaba, sí pero no me acuerdo, no sé si estaba o si no estaba no, no, no estaba, pero me la dejaron en el buzón así que vamos a ver qué dice o qué traen por allí Morphe, como no les dije Morphe, es una suscripción que trae de 3 a 8 brochas todos los meses todo depende de la gama de brochas que toque en ese mes y wow, wow, wow esta vez trajo 6 brochas, mírenla allí y me encantan, me encantan, me encantan las brochas de ojo y bueno, ese mes, bueno, me imagino que esto es una youtuber mírenla allí me imagino que una youtuber, una influencer, realmente no tengo ni idea quién es antes señores, Morphe siempre traía un código de descuento del 10% pero bueno, no sé, antes lo traía en este folleto y ya no lo trae pero de todas formas ustedes pueden ir a tanto, qué sé yo, Jeffree Star Tati, todos los grandes youtubers siempre tienen un 10% de descuento con la gente de Morphe bueno, vamos a empezar y me encantan porque todos son sombras de detalles de ojo mírenla allí bueno, voy a empezar con la M453 que dice que esto es una brocha de difuminar y esta será, a ver la M, no, esta no es es esta sí, es esta, la M453 es una brocha de difuminar, mírenla allí aparte de venir en un sobre burbuja cada una de las brochas viene por separado en su bolsita individual y bueno, mírenla allí me encantan las brochitas de difuminar me encantan para mí nunca son suficientes las brochitas de ojo nunca, 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 nunca son suficientes para mí me encanta, me encanta, digo aparte de que me encantan las brochas, también es buenísimo porque, por ejemplo, ahora mismo tengo que lavar brochas porque ya he usado y he hecho varios maquillajes y tú dices, bueno, ya es hora de lavarla pero no tengo que estar con una sola brocha usándola, lavándola, usándola, lavándola sino que me da juego a hacerme varios maquillajes antes de seguir con el siguiente maquillaje bueno, me callo y sigo la siguiente que tengo es la M423 es una Flat Definer Brush es una brocha para definir y es de estas que son totalmente planitas bueno, y allí la pueden ver mírenla allí pero esta brochita, señores ni siquiera le voy a poner el dedo en las cerdas porque la voy a guardar para alguna de ustedes en un futuro sorteo así que, como están viendo de una vez para su bolsita nuevamente bueno, la siguiente brocha que veo aquí es la M461 es la Duo Jumbo Crease y esta que está aquí oye, esta me gusta es Duo Fibra ustedes saben que las brochitas Duo Fibra para mí son fabulosas ok, mírenla allí o sea, me parece que es una brocha como bastante grande para ser de los ojos porque dice que es Duo Jumbo Crease pero bueno, la verdad es que también esto uno lo puede agarrar para aplicarse iluminador está bastante curiosa y el cabellito este el blanco está como bastante largo pero bueno esa también la vamos a estar probando por allí y la siguiente brocha que viene es esta yo creo que yo no tenía ninguna de este tipo esta es la M408 y por supuesto esta es también para aplicar sombras pero yo entiendo que esta es perfecta pues para aplicar las sombras en esta zona y que quede bastante bien o algún difuminado o también incluso para ayudar a marcar lo que es el hueso de las cejas mírenla allí y es bastante pequeñita de verdad que sí está bastante pequeña pero me gusta me encanta me encanta me encantan las brochas y ya para finalizar señores tenemos la E38 y esta es una brocha de delinear yo no tengo ninguna brocha como esta porque esta señores si se dan cuenta esta es una brocha de delinear curva esta tiene el manguito para proteger lo que son las cerditas miren allí que pequeñitas son esta es perfecta para la gente hacerse delineado yo no me sé no me sé delinear el ojo pero bueno alguna función le vamos a buscar estas brochitas porque está bastante curiosa vamos a volverla a introducir allí y bueno allí quedó bueno estas son todas las brochas del mes de septiembre ahora vamos a las del mes de octubre a ver tengo que tantear no voy a hacer que después mi amor le pegue un tijeretazo a alguna de las brochas y vamos señores pero pero estas son las mismas ¿qué fue? estas son las mismas brochas bueno no tengo ni idea de qué fue lo que pasó pero aquí tengo el mismo set de brochas como pueden ver es el mismito o sea es que son todas las no esta no hay no creo que hay una ay espérense que es que desde la de la de septiembre no les mostré esta brocha y ya estaba viéndola aquí yo decía pero esta brocha no me vino en este grupo y si tengo me mandaron el mes repetido ya decía yo como es que el mes me llegó tan rápido voy a tener que averiguar donde está mi suscripción entonces de octubre bueno volvamos a la suscripción de septiembre y en la suscripción de septiembre también me vino esta brocha que es como esta brocha como que es de difuminar déjenme ver si esta es la E21 ay señores yo ni me di cuenta esta es la E21 es la deluxe ah si esto es una brocha para difuminar también lo que pasa es que esta si se dan cuenta es biselada es gordita pero es biselada bueno déjenme mostrárselas bien allí está allí la pueden ver y está bastante curiosa bastante bastante curiosa pero señores también está curioso que yo pensaba que era mi suscripción del mes de octubre y no aquí también está otra del mes de septiembre entonces ¿dónde está mi suscripción del mes de octubre? porque obviamente no creo que sean estas mismas así que estas ni siquiera las voy a tocar de verdad voy a hablar mejor con la gente de Morphe a ver si fue que se confundieron a ver si que me las mandaron repetidas o me mandaron las de septiembre pensando que me estaba mandando la de octubre o ¿dónde están mis brochas? así que nada vamos a dejar esto hasta aquí este video está bastante raro así que lo vamos a dejar hasta aquí cuéntenme qué les pareció manitas arriba si les gustó este video recuerden que en la cajita de informaciones voy a dejar el link directo a Morphe por si desean suscribirse por allí también recuerden compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chau chau